Bueno, la idea comenzó con nuestra parte de Rath van a Kent, con la princesa Laurentin, en este proceso, el proyecto, nos está junto con Ana, entonces, la escuela nos está en el que nos está, que no viajes y empleados en esta vocación, que no está en la Unión. Entonces, para tener una unión, y mostrar que nuestra cultura diversa, de tanto cultura, o sea, dividiendo en 33 diferencias de nacionalidades a traer junto, entonces, nos mostrarán que cada cultura tiene, ante la CINAPATRES y todos los empleados juntos. ¿Es tan difícil para la CINAPATRES y empleados en la CINAPATRES para participar en usted? En el primer instante sí, pero ahora nos explica que la CINAPATRES está precisamente, y cómo nos ayuda, guía, etc., y todos están en la Unión. Aunque nosotros solo podemos hacer dos dos países aquí en Aue, pero nos esperamos de hacer un más atrope con más países. ¿Es tan difícil para la CINAPATRES y organizar un evento aquí? Sí, es tan difícil para la CINAPATRES y nos estamos contentos, porque es tan exitoso para nosotros. ¿Para qué tiempo está esperando de organizar el otro mirando? ¿Es tan difícil para la CINAPATRES? ¿Es tan difícil para la CINAPATRES y nos vamos a participar? ¿Es tan difícil para la CINAPATRES? ¿Es tan difícil para la CINAPATRES? ¿Es tan difícil para la CINAPATRES?